Música dramática número 9. Nombre de la música, Círculo de la Vida. Autor, White Sand. Esta música es perfecta para dar un toque dramático emocional especial a tus proyectos. Música dramática. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música dramática. Música dramática. Música dramática. Música dramática. Música dramática. Música dramática.